hola amigos y amigas bienvenido a la solución le invito a suscribirse si no lo ha hecho su comentario muy importante para que la solución crezca hoy vamos a hablar del contrapiso contrapiso veo que está escaso la mona y está muy escaso en argentina es barato pero es caro para nosotros voy a hacer un comentario no voy a dar un nombre porque es un compañero de youtubers me sorprendió pero es arquitecto señor le hace una pregunta le hace una pregunta este un seguidor arquitecto le dice lleva el hidrófago el hormigón no dice le contesta que no que sólo para para el revoqueo para una carpeta y yo dije como señor arquitecto no le contesté no como que una carpeta señor arquitecto el hidrófago escuchó bien el arquitecto le dijo que puede ser con una fina carpeta o el revoque el revoque está bien de lado afuera pero como la carpeta la carpeta donde va va a una losa o acá erróneamente como va a ser un arquitecto que va el hidrófago a la carpeta se le llena la humedad es una locura total lo que hace eso ahí te das cuenta pero no le puedo mencionar señor pero bueno es erróneamente no va eso porque esos grandes problemas de humedad y bueno doy gracias a mi señora del monitor claro que aclare porque hay mucha gente que no sabe lo que es el hidrófago el hidrófago es la cerecita famosa cerecita que la marca no que es una especie de grasa pero con una especie de químico hay que saber usarlo porque si vos te pasa hay alguno que dice tal y tal y no lo quemas todo lo quemas todo y ten porque se quema eso ¿no? entonces no hay que saber usarlo eso en realidad eso parece una crámpana para el que sabe usarlo porque lo usamos bien pero la mayoría no lo sabe los arquitectos y van a meter el hidrófago y van a meter el hidrófago adentro y afuera te hacen un desastre por todo el país de argentina no sé otros países pero acá en argentina un desastre total total el desastre que hace con el hidrófago por eso yo le digo no use olvidate el hidrófago tener aceite de motor pegue por el vecino y lo desarmó y echarle eso o gasoil que se yo cualquier cosa o no las pongas nada por lo menos no vas a tener humedad porque eso se te genera humedad ¿no? bueno la cerecita es eso así que olvídese la cerecita yo la solución no recomiendo a cerecita gasoil compre gasoil si quieres o si no no le pongas nada ¿no? bueno vamos a ver contrapiso porque muchos me preguntan ¿puedo hacer contrapisos con piedra porque no tengo cascote? no no puedes hacer internamente en el interior con cascote con digo con piedra porque te genera humedad ¿no? pero no tengo cascote bueno hay otra ¿tenes tierra? bueno hay tierra ¿si? hay como estar en la habitación como podemos hacer el piso de tierra la idea es que no tenga humedad porque si vos no tengo no bajas nada eso ¿va el nylon abajo? no tiene que ser absorbente todo es una esponja todo internamente ¿si? vamos a ver la imagen acá vemos el hormigón armado adentro del interior que es incorrecto eso acá también la vemos en el interior con nylon abajo incorrecto por la humedad y acá lo que usamos siempre cascote con cal que es lo adecuado si no tenemos eso podemos usar tierra negra o la otra tierra que generalmente sacamos de la roja que le decimos después es de expandirlo ponerle 20 baldes de tierra y un balde de cemento y apisonarlo bien humedecerlo con lluvia así como decirlo luego la carpeta de cal que se usa comúnmente para hacer una carpeta este es el material de la carpeta un balde de cemento 10 baldes de arena y 4 baldes de una bolsa de cal que se usa y que es bien reforzado de hacer la carpeta este es el alisado estando fresco tiene que estar fresco la carpeta para usar cualquier cemento blanco negro o ferrite el color que se hace y se pasa a la llana se esparce el polvo y por detrás se pasa a la llana y queda bien alisado multicolor bueno como vimos en la ilustración que el contrapiso no tiene cascote ha sido con la tierra la otra vuelta me corrigió un seguidor es verdad yo le decía piso de cemento piso de tierra porque me acuerdo que mi ex suegro falleció el señor hace mucho un señor que era el abuelo de mi hijo más grande y lo hice en una casilla la verdad es espectacular subimos auto ahí una maravilla claro me dice suero de cemento es verdad tapia los esos cementos la verdad es espectacular que sería así tal como lo dijo el seguidor pero es muy bueno y él se puede hacer alisado yo recalco que si si hace el contrapiso de tierra que es cemento y mezclado con un poco de tierra vamos a las proporciones ahora le damos proporciones así le podemos hacer la carpeta y ponerle con cal si queréis vos, con cal pero así como mostré en el video anterior que primero se le pasa la regla, la cal no arrasar así, trae con la regla así no, vamos a montar la cal por arrastrando la cal bien blandita así no y después le hace un poquito de cal para atraer y no lo lleva para atraer de vuelta y te volvés de traer de la cal de vuelta y arrastra así que ya no necesitas patacho muy bueno, tenés que esperar que este aire y ponerle ese día, ese día a desviar, o sea a la mañana sería bueno para hacer el alisado que tiene cemento blanco, cemento negro común o tener ferretico lo que, que me acuerdo que este señor que era el abuelo de mi hijo le tiraba los colores así, así, así amarillo con rojo y quedaba una maravilla invidiable un lujo impresionante, no, y después le pasaba la llana a él, la llana metálica, no, bien así y iba pisando acá, entonces, sigue, lógico ahí, que ha marcado en la carpeta acá, porque acá tiene que estar húmeda no que usted lo humedezca, sino húmeda porque no se secó todavía, porque está tirando como quien dice marca su pie acá, bueno, usted haga un poquito de calor, la tacha viene acá, bien cachito, calma, y sigue a donde piso hasta que termine el alisado, así, como el color que a usted se le antoje eso es muy bueno, bueno, primero amigos, a usted le agradezco el video, si usted hay muchos seguidores que me comidaron un té así, grande y otro un cafecito, así que no doy nombre porque ya me olvidé ya, no, así que usted si quiere colaborar con el canal muy agradecido, y hay un tóxico que ese que me mandó a laburar, y yo estoy trabajando y la verdad, dice mi señora, que vos siempre recordás que tenías que comprar celular, que tenías que comprar ese coso aro que me está alumbrando ahí el tripo, el enchufe, el mao, el tipo, la porquería que hay que comprar un día para mandar video a ustedes pero cuando trabajamos a la bañil, nunca recordamos yo trabajé tres semanas ahora ahí, fundí una zapatilla que no es caro, pero hay que fundir, fundí dos pantalones y una camisa, o sea, por más que sea una marca así, pero te lo fuiste, o sea, fue con acá bueno, y yo no, 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 yo cuando trabajo no camino así, viste no, no, yo soy una bestia si tengo que levantar así, levanto acá al pie, ahí, voy allá, o sea, hay que laburar si no tengo que coser acá a acá, lo descoso al toque ahí, tengo que ser un poquito hasta bien así, ¿no? bueno, gracias amigo